Te da falta harta ayuda a nosotros Que yo vivo aquí junto a Don Freddy Somos pura gente humilde Toda la gente que vive aquí Con gente que está en situación de calle Hoy la olla se pudo pagar con algo de coliflor Por tres mil pesos paguen una pieza donde viven arqueñados Son los que viven el famoso día a día Y la cuarentena no solo los dejo sin dinero también Con miedo Hay que tener paciencia Hay que pagar la deuda Y nadie se da cuenta Que la vida pasa en un segundo Aprende a quererla Aprende a entenderla El mundo dando vueltas Y la vida pasa en un segundo La vida cambia en un segundo Y tenemos que hacerle mente Que cada día que pasa el mundo es diferente También un paso más para tu muerte Que va tan segura de ganarte Que te da la vida por delante Disfruta del presente Y no cojas comentarios de la gente Porque quizás mañana estés En donde todos fingen quererte Y nadie pensó vivir lo que estamos viviendo ahora Tampoco que los besos y abrazos Fueran armas destructoras Y todo porque en este mundo Lo que sobra es la traición La envidia, la avaricia Ya nadie actúa de corazón Tenemos que hacer conciencia A quien le vamos a creer A Jesucristo o a la ciencia Yo creo en Cristo y le oro Porque esto se acabe pronto Y también creo que la elección Para que debemos de ser tan tontos Si nos demos cuenta Que el dinero nos lo compra todo Hay que tener paciencia Hay que pagar la deuda Y nadie se da cuenta Que la vida pasa en un segundo Es que mi vida, vida corre como grisa Me desquicia, me renuevo día a día Con mi madre le saco sonrisa Y si se siguen destruyendo Pues su mundo va deprisa Se triza Y el de arriba revisa y no avisa Niños pidiendo por su padre misa Y unos políticos de mierda que a otra población estigmatizan Por varaciones, por sociedad Porque no analizan No hay peor dolor que un padre No puede ver a sus hijos Porque su madre tiene odio y caprichos Y un daño irreparable a ese niño Recuerdo que se han desvanecido Que se han ido Aunque no tenga nada Sigo siendo un agradecido Y sigan apoyando al próximo Porque está afligido El recorrido calle de atrevido Siendo un aparecido Pero no es cora, este cora está hervido Un beso al cielo A lo que se han ido A lo que se han ido Soy ser decadente Que siguen apoyando palabras que te pueden dejar Con una mala expresión en la cara Seré consciente que me llegan cosas Me da lo mismo Siempre he sido reclamo y sigo Será sinismo Que la gente no toma conciencia De andar contagiando la mala pola Hasta un hilo mortal ¿Cuál será la patriaña que está en la mente? No me creo músico Y no muevo más, más de gente Si quieren me escuchar Otro mano oído La gloria al que disparo lentamente Cada palpito del corazón Crece fuerte Hay que tener paciencia Hay que pagar las deudas Y nadie se da cuenta Que la vida pasa en un segundo Aprende a quererla Aprende a entenderla El mundo dando vueltas Y la vida pasa en un segundo Ces neuróriose Ecuador Ecuador icted Con veramente Un poco związano Es azúcar Es magro 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 En el mundo dando vueltas Por favor Es vueltas En laoly Es magro Atrag увた Mon specifically De las magro by emergen